Lo que vivimos hoy es un paso más de lo en el tema puntual de lo que estamos viviendo la Comisión Mixta y lo que está viviendo con la Agencia. Eso tiene que ver con que todos los planteos que desde la oposición se hacen, no solamente desde la UCR, sino planteos que están presentados por otros bloques, en la Comisión no los aprueban, los dejan ahí flotando para que no se pueda trabajar sobre esa investigación. Por otra parte, todos los dictámenes que salen, que los cuales se los criticamos, los cuales queremos que se investigue más, que vayan o que pasen a las fiscalías penales. Jamás son tratados por las cámaras, por lo cual jamás es en público, siempre quedan a disposición de la presidencia de las dos cámaras. Y hoy fue el punto final de eso, con que desde el Partido Gobernante quieren decir quién es el que preside la AGN y quiénes son los que fijan la agenda de trabajo de la Auditoría General de la Nación para el 2013. Es claro, como venimos planteando, que la agenda del gobierno es que no haya control, que no se investigue casos como hemos estado planteando y que no se ha podido comenzar con lo que está pasando con la AFIP, lo que pasa con el Banco Central, lo que pasa con la contaminación en algunos lugares, como en Sierra Pintada, en Mendoza, lo que está pasando con la coparticipación federal de impuestos en la provincia, lo que pasó con Chicones, con los planes sociales de Aujuy, etc. Hay infinidad de temas que venimos planteando y que desde el gobierno nos lo vienen negando desde el Frente para la Victoria. Y hoy, con esto que fue realmente grave, porque querer meterse con la presidencia, con el Auditor General, es algo grave porque es algo constitucional y es un paso malo que está pasando hoy también con el Consejo de la Magistratura y con los otros órganos de control del gobierno, que claramente el gobierno no quiere ser controlado porque tiene cosas que esconder.